Bueno, señores. Bueno, 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 señores. Ahí. Ahí vieron ustedes a Francis Engano, Francis Engano se ha convertido en una figura en extremo popular en esta región del mundo. Francis Engano se ha convertido en una figura que es bien vista por estas personas que hacen este tipo de eventos. Y Francis Engano está como un rey, como un pez en el agua. Francis Engano que en apenas un par de semanas va a estar peleando contra Anthony Joshua aquí mismo. En la capital saudí, en Riyadh. Francis Engano que vio. Que vio. Cuál va a ser su próximo oponente. Renan Ferreira. Francis Engano que les digo yo para mí lo dije desde el principio, desde el principio. Es el gran, gran favorito para llevarse la victoria. Tanto contra Ryan Bader como contra Ferreira. Yo siento que Ryan Bader, ustedes dirán, Ebro, tú eres loco. Yo creo que yo creo que Ryan Bader es mejor que Ferreira. Pero se se vio sorprendido por ese brazo largo. Un hombre que es tremendo luchador. Se vio sorprendido por el brazo largo de Ferreira. Lo podrá sorprender a Francis Engano. Podrá dar la sorpresa porque una victoria de Ferreira. Si no lleva el apellido de sorpresa, no lleva nada. Francis Engano para muchos hoy por hoy y para mí también es el mejor. Pesado de las artes marciales mixtas. Incluso por encima, señores, de John Jones. John Jones, que fue otro de los invitados de esta empresa. Y aquí lo podemos ver al lado de Kel Sonnen. Contra el cual peleó y con el cual tuvo una larguísima discusión. En torno a la pelea y después de la pelea. Porque no es que las relaciones entre Kel Sonnen y John Jones sean las mejores del mundo, pero por la maravilla de los árabes que han logrado lo que nadie puede lograr. Aquí vemos a John Jones. Al lado de Kel Sonnen y John Jones, que lo entrevistan en la televisión y él dice que él quiere que gane. Francis Engano su pelea contra Anthony Joshua. Francis Engano se ganó el oro. Ustedes recuerdan todo aquello que decían que Francis Engano había acabado con su carrera después de aquella discusión cuando él se fue de UFC. Después de todo aquel largo, largo periodo de negociar su contrato. Que si sí, que si no, que si esto, que si boxeo, que si no boxeo. Francis Engano es la historia y la afirmación que a veces el pasto es más verde del otro lado. La vida crece más del otro lado. Tuvo el valor de decir que no. Tuvo el valor de rechazar ciertos contratos. Tuvo el valor de enfrentarse a Nahuay, pública y privadamente. Y ahora está cosechando. ¿Y de qué manera? Francis Engano que habría ganado más de 20 millones en la primera pelea contra Fury. No solamente en la bolsa, sino los sponsors en 20 mil ventas de pay-per-view. 20 mil cosas. Francis Engano ahora va a ganar mucho más contra Anthony Joshua. Y ustedes se imaginan. Que este hombre. Que puede pasar. Le dé un trastazo. A Joshua. Y de pronto se convierta en retador. A un título del mundo del boxeo. Porque eso es lo que va a pasar si le gana Anthony Joshua. Yo sigo dudando de que pronto vamos a ver a Francis Engano en el octavo, en la jaula. Francis Engano tiene un chance. El favorito es Joshua, pero tiene un chance real de vencer a Joshua. Y si lo hace, nunca más va a poner un pie en una jaula. Pero si pierde. Si pierde. Yo no veo como este muchacho, que es grande, que tiene unas extremidades tremendas. Pero Francis ya ha demostrado que sabe boxear y Francis ha demostrado que sabe pasar golpes. Y Francis ya enfrentó un gigante como Tyson Fury. Alguien que le superaba en alcance. Alguien que le superaba en tamaño. Alguien con pegada. Alguien con un buen boxeo. Y Francis Engano, para muchos, le ganó la pelea a Tyson Fury. Por supuesto que en los deportes de combate, un golpe lo cambia todo. De hecho, como les dije, yo pensé que Ryan Bader era el favorito. Pero. Guerra avisada no mata Engano. Y Engano ya sabe lo que trae Renan Ferreira. Y Engano es muy inteligente. Yo vuelvo y repito. Si entra en la jaula, va a hacer rápido trabajo con este muchacho. Y vuelve al boxeo. Pero si por alguna casualidad. Él le gana a Joshua. Más nunca. Por un pie. En PFL. Al final. Al final. Lo que me queda de todo esto es el recordatorio. De la pelea que pudo haber sido y no fue. Al final me queda esa cosa cada vez que veo junto. Y esta es la segunda vez. Segunda vez en un evento en PFL que veo junto. A John Jones. Y a Francis Engano. Y es como una penita de la pelea que pudo haber sido y no fue. Esta, señores, sigue siendo aún hoy en día. La gran pelea de estos tiempos en el peso completo. Pero sigue siendo hoy en día la muestra de que cuando las cosas no se alinean, cuando los egos, las empresas, los intereses se ponen de por medio. Pues eso que tanto y tanto queremos ver. No se va a dar. Bueno. ¿Qué te dejó lo de PFL? ¿Y crees que Ferreira le pueda ganar a Francis Engano? ¿Cuál sería su chance? ¿Un 20, un 30, un 40? Dímelo aquí. Recuerda que esta noche tenemos boxeo en pelea Edgar Berlanga, pelea el cubano Andy Cruz. Recuerda que esta noche tenemos UFC México, sobre todo las peleas de Yair Rodríguez contra Brian Ortega y la pelea de Brandon Moreno contra Brandon Roybal. Dios mediante estar aquí contigo a la noche para llevarte mis impresiones sobre el tema. Así que te espero, te espero, te espero. Vamos entonces a responder unas cuantas preguntas y a descansar un poquito. ¿No les parece? Vamos allá. Dice your mother. Pero John está evitando a toda costa no pelear con el verdadero campeón y los que vienen después en el ranking. Mi Oshin no debería estar en el ranking. Yo te quiero decir que no todo en la vida es justo. Your mother. No todo en la vida es justo, pero. Esperemos que pelee. Yo creo que va a ser para noviembre, me parece a mí. Barney Stinson. Ebro queda definido. Bellator es la segunda mejor empresa de MMA. Barrio Rising y a PFL. Pero recuerda que Bellator va a desaparecer. Bellator ya no existe. Bellator es un nombre. Un nombre comprado por PFL. Ahora PFL pasa a ser la segunda empresa. Jonathan. Ebro de Nahuay se va a arrancar los pelos que le quedan viendo a John Jones en Arabia. Bueno, ¿qué te puedo decir? Jesús. Ebro tendrá un evento sin PFL. No, no, no. Yo te estoy diciendo que eventualmente lo que me han dicho a mí. Ellos van a continuar con unos cuantos eventos. Eventualmente. Van a para qué van a tener esos dos esfuerzos? Lo van a fundir todo en uno. Brian, Jorge, mi altísimo mentor, le envío un saludo de mandat. Ojalá que un día a Vadim Denkov empezó. Vean un día en UFC. Un combate con Aspinal sería demasiado brutal. A mí me encanta Vadim Denkov. Fíjate que Vadim Denkov estaba teniendo problemas con el striking y viste cómo proyectó a su rival. La forma en que Vadim Denkov proyectó a su rival tiene todo Vadim Denkov. Tiene boxeo, tiene patadas, tiene lucha. Lo tiene todo Vadim Denkov, hermano mío. Simón, Ebro, ¿crees que Brandon Ruival pueda dar la sorpresa? Sí. En este nivel todo es posible. Y Brandon Robay es muy bueno. Brandon Robay le dio una buena pelea a Pantoya. Lo que pasa es que Pantoya, con ese nivel de piso que tiene, hizo la diferencia. Eddie Payano. Ebro, ¿qué tan bueno Ferreira? A este nivel todo el mundo es bueno. Eddie, es bueno. Ahora, ¿está el nivel de Engano? No creo. No creo. De verdad que no. Richard. Además de la calidad de los talentos, deberían mejorar la escenografía y calidad de Tomás. Irán mejorando. Me imagino que irán mejorando. Creo que tienen que ir mejorando. Brandon dice que canceló. Por favor, Paulito. Jonathan. Ebro, ¿cuál crees que sea el anuncio que va a hacer Denaguay para echar por tierra a PFL contra Avelator? No, pero ya pasó. El anuncio lo hubiera hecho antes para quitarle protagonismo a la cartelera. ¿Tú no crees? Ese anuncio lo hubiera hecho antes, pero ya pasó. Ebro, ya no hay nada nuevo. Rafael. Ebro, buenas tardes. ¿Hay boxeo hoy? Ahí las dos cosas. Ahí las dos cosas. Tenemos UFC México. y tenemos más un boxing por Dazón. Esta noche, las dos cosas. Jonfrer. Ebro, ¿cómo crees que le iría a Johnny Eblen en WD teniendo en cuenta que las... Ay, yo creo que le iría bien. Campeón, no sé. Campeón es otra historia. Pero creo que le iría bien. ¿Por qué no? Joel. Ebro. Velasco. No, no barrió. No barrió. La última pelea la ganó el campeón de PFL. Ferreira. Que le ganó a Revan Bader. Yo creo que Revan Bader a los 40 años ya está durito ya. Durito, durito, durito. Negro. Ebro. ¿Y qué te parece Kayla Harrison si está al nivel de las campeonas de UFC? Yo creo que Kayla Harrison tiene un altísimo nivel, pero tiene un gran problema. ¿Cómo Kayla Harrison va a hacer el recorte de peso? Es decir, lo puede hacer. Kayla Harrison siempre ha peleado en 145. Y ahora a pelear en 135. Ella puede hacerlo. Pero ¿a qué costo? ¿Cuánto tiene que exprimirse para dar el peso? Además, ella viene de perder con Larissa Pacheco. No sé. Yo tengo dudas con Kayla Harrison. De verdad que sí. Ferre. Maestro. Dejando de lado del hype y siendo honestos. Ilia no debería tener luz verde para ir con Conor ni escoger rivales, pero quizás le den rienda suelta como a Omal. No, yo creo que todavía Ilia no está en condición de exigir nada, pero un abrazo grande. Yo creo que Ilia, que es un recién llegado al campeonato, todavía le faltan al menos dos defensas para tener el poder estilo Volkanovski de decir quiero este, quiero aquello. Pero todavía eso, una cosa es el título, otra cosa es ganarse una palabra con la empresa, como lo tuvo en su momento Adesanya o como lo tuvo en su momento Jon Jon. Yo creo que todavía eso no ha llegado para Ilia. Y fíjate que Ilia habla de McGregor, habla de Canelo. No sé. Yo hacía un video diciendo que qué clase elogio para Canelo y. Que en el Bernabéu hayan mencionado su nombre. M.A. Souls. Hola, Ebro. No pude ver la transmisión de PFL. Estaba bloqueada en México. Me puede hacer un resumen de los más destacados, por favor. Lo más destacado, lo más destacado, mi querido. M.A. Sol fue entre todas las cosas la victoria de Joel Romero sobre Tiago Santos. Una tremenda victoria de Joel Romero a los 46 años sobre Tiago Santos. La presencia de Francis Engano como si fuera el rey, el rey. La victoria de Renan Ferreira sobre Ryan Bader, asegurando un potencial encuentro contra Francis Engano en el peso completo. La presencia de Jon Jones, que también fue otro rey ahí en la transmisión. La victoria de Joni Eblen en la mejor pelea de la jornada. El triunfo de Bain Denkov, el triunfo de A.J. Matt Key. Hubo cosas interesantes. Hubo cosas buenas en esta cartelera. De verdad que sí. Barney. Ebro. Qué tan cierto es que la estelar de la 300 es la mar... Tú te acuerdas de la mariposa, Dios mío. Qué clase de memoria tienes tú. Ay, Dios mío. Dice Joel. Ebro, Dena está en coma después de ver Aion Jones. Que se aguante. Que se aguante. Un abrazo también para ti, M.A. Sol. Un abrazo grande. De verdad que sí. Dice Barney. Ebro, ya van varias peleas en las que no veo a Pedro Ley en esquina de Romero. No. Tengo entendido que... Tengo entendido. Y en buena forma. Creo que están separados ahora. Pedro tiene otro proyecto. Y... Y nada. Pero son muy buenos amigos y se quieren mucho. Lo puedo decir sin problema alguno. Rafael. Ebro. ¿A qué hora es el boxeo de A.J. Atento sobre las nueve de la noche? Atento sobre las nueve de la noche. Que ya debe estar comenzando esta cartelera. Dice Joel. Ebro. ¿Habrá un like después de UPS México? Por favor. Sí lo habrá. Si Dios nos da salud. Si nos da suerte. Si nos da vida. Por supuesto que lo habrá. Yo para que no haya un like. Es que tengo un compromiso muy grande. Muy fuerte. Yo probablemente no pueda ver las primeras peleas. Porque tengo que hacer algo del periódico. Pero yo espero estar a las diez de la noche listo para ver las peleas. Y después comentártelas para ti. Simón Chávez. Ebro. Para ti la 300 es mejor que la... Sí. Para mí lo es. Para mí lo es. Tiene tres peleas a título mundial. Tres peleas. O sea. Dos regulares y un BMF. Y además las peleas de abajo son muy buenas. Muy buenas. No por mucho. No por mucho. Pero sí es buena. Oscar. Saludos Ebro. Hombre. Hombre. Ya quisiera yo. Danilo. No es por ser malo. Pero a Francis le será fácil terminar sus compromisos con PFL. Saludos grande. En PFL se han portado muy bien también con Francis. Se han portado muy, pero muy bien con Francis. Jonathan Ramírez. Ebro. ¿Qué es que el Canelo esté esperando la pelea? De Berlanga para escogerlo. Puede ser. Ahora mismo todo es posible. Negro. Para mí también es mejor la 300. Desde la primera preliminar. Lo que pasa. Negro y toda la gente que está conmigo acá. Lo que pasa es que la vendieron tanto. Lo que pasa es que nos hablaron tantas maravillas. Que nunca, nunca iban a cumplir su palabra. Nunca. Ellos hicieron parecer como que iban a traer algo. Nunca visto. Y al final son hombres. Y al final creo que el anuncio no les viene bien por el tema del Ramadán. Y por el tema que había muchos peleadores mexicanos comprometidos en México. Entonces yo creo que se les fue la mano en eso. Richard. Ebro, para ti, ¿qué es más atractivo en términos de espectáculo? PFL contra Abelator. A ver. En honor a la verdad. UFC México. UFC México. A ver. Yo creo que esas dos peleas pagan la entrada. Esas dos peleas arriba pagan la entrada. Mi opinión. Pero esta fue buena. Inflaron mucho. Yo creo que ellos creyeron cosas. Ellos creyeron que tal vez podían tener a McGregor. Creyeron que tal vez podían tener a Jon Jon. Creyeron que tal vez podían convencer a Stipe. Para que enfrentase a Aspinall. Y al final todo lo que ellos creyeron. Ninguno se los dio. Barney. Ebro, ¿qué sabes? El Gaito Estrada. ¿Es cierto que va a pelear contra Rumbisai? No. No. Creo que el Gaito Estrada estaba negociando con Kazuko Yoka. Creo. Pero no hay nada seguro. Lo que sí vi fue que Román González va a pelear en 118 libras. Román González se va al peso gallo. Ya no va a pelear más nunca en 115. Al peso gallo. Chocolatito. Alonso. La cara de gana al anunciar la estelar en la 300. Lo dice todo. Saludos maestro. Sí. Porque no es lo que él pensaba tampoco. Porque yo creo que él se dejó arrastrar. Por una idea que quizás pudo tener y después no le fue. Es así. Jason. Ebro, gana, nos prometió en la 300 una pelea. No. Prometieron tanto y tanto y tanto. Tanto y después no se fue. Bueno, yo trato siempre de no prometerles algo que no pueda cumplir. Mis promesas son chiquitas. Mis promesas son mínimas. Pero al menos trato de cumplirlas. Señores. Yo creo que vimos un poco algo histórico. Algo histórico. Velator contra PFL. Y repito una vez más. Velator es superior. Muy superior a PFL. Pero bueno. Ahora están juntas. Y vamos a ver hasta dónde llega esta unión. Cuánto más pueden competir con la UFC. Y por lo otro. John John. Y Francis Engano. Juntos. Pero no revueltos. En la jaula. Quién lo iba a decir, ¿no? Señores, los voy dejando. Los voy dejando. Voy a descansar un poquito. Voy a después hacer un trabajo para el periódico. Pero a las 10 de la noche. A las 10. A las 10. Voy a estar aquí con ustedes para responder las preguntas. Antes de ir, si me regalan un like. Y los voy a dejar. Los voy a dejar con una entrevistica que yo le había hecho a Joel Romero. Para que vean lo que había pensado Joel antes de esta pelea. A ver si la tengo por acá. Ah, caramba. Creo que la borré. ¿Será que la borré la de Joel Romero? Oh, qué pena. Bueno, no está aquí. No está aquí. Será para la próxima. Los quiero mucho. Mucho, 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 mucho. Los quiero.